Dale Te vas amor Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me vale lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú la verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás Cerro tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores tendrás 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 Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás Cerro tu cárcel y nunca saldrás Te, 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 te Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas más me quedé sin ti ¿Vete? Gracias por ver el video